Si analizamos todo el tema con lo sucedido entre Irak y Estados Unidos en los últimos días, se podría decir que algo pasará en todo el mundo. Incluso muchos llegan a pensar sobre una posible tercera guerra mundial. Pero en realidad los hechos sucedidos en Irak, ¿dan tanto como para una tercera guerra mundial? Para empezar tenemos que analizar, ¿es Irak un país tan importante y poderoso como para causar una guerra mundial? ¿Cuáles son sus aliados, su armamento y su poder internacional? Aunque a muchos les moleste lo que está pasando en el mundo y culpen a Estados Unidos por una u otra razón directa, también debemos decir que las cosas no son como aparentan. Por ejemplo, en Irak se vive un temible terrorismo comandado por Hezbollah y el Estado Islámico durante años, cuyos grupos terroristas son capaces de hacer lo que sea por aumentar su poder militar en complicidad con los altos mandos del gobierno de Irak, cosa que los Estados Unidos logran evitar en lo que puedan, pero que lamentablemente, sobre todo en Latinoamérica, son apoyados en ocasiones por los llamados anti-yankees. Como existen los buenos, existen los malos, aunque muchas veces los buenos son juzgados como malos. En este caso pondríamos de ejemplo a los Estados Unidos, que normalmente son juzgados como malos, cosa que no es de extrañar, ya que es un país que vive de un éxito total durante años y es la razón principal a sus contras con otros países. Ahora, sobre el tema de Irak, se han visto comentarios en redes sociales como Irak, únete a China o a Rusia y ataquen a los gringos, o comentarios similares. Pero vamos chicos, ¿de verdad China y Rusia se pondrán en marcha en una guerra por Irak? Estados Unidos le ha ayudado más a Rusia en toda su historia que Irak. Estados Unidos es también el segundo socio comercial de China detrás de México. Y como sabrán, las guerras no se dan por un país caerle mal al otro, o por diferencias que tengan o también por las famosas amenazas que normalmente suelen dar sus presidentes. Eso es algo más profundo que un país como Irak no lo podrá provocar y menos con la fama que tiene a nivel mundial. Si bien Irak puede atacar a Estados Unidos por cuenta propia, eso no le da para provocar una tercera guerra mundial. Y si llegara a ser tal cosa, solo logrará más destrucción en su país, porque se estaría enfrentando a la primera potencia mundial. Para los anti-yanquis, el único imperio que ha existido son los Estados Unidos. Las únicas invasiones las hacen los Estados Unidos. El único presidente malo es el de los Estados Unidos. Bueno amigos de Mundo Comunica, aquí llegamos al final del video. No olviden suscribirse al canal, eso nos ayudará mucho. Gracias.